Conozco una nera que las habloca Conozco una nera que las habloca Conozco una negra que las amo, que las abroja Bailando que las abroja, adosando que las abroja Conozco una negra que las abroja, que las abroja Bailando que las abroja, adosando que las abroja Arrojando sus caderas Pero mira, esa negra lo baila sin la roja Sus cantenas a bailar sin la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra lo baila sin la roja Sus cantenas a bailar sin la flota Y no para y no para de bailar Esos pasitos Conozco una negra que las abroja, que las abroja Bailando que las abroja, adosando que las abroja Conozco una negra que las abroja, que las abroja Bailando que las abroja, adosando que las abroja Sus caderas Pero mira, esa negra lo baila sin la roja Sus cantenas a bailar sin la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra lo baila sin la roja Sus cantenas a bailar sin la roja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra lo baila sin la flota Sus cantenas a bailar sin la roja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra lo baila sin la roja Sus cantenas a bailar sin la flota Y no para y no para de bailar Dice Vamos de ritmo Esto sí que se va a poner bueno esta Dice Ejepa La bala La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar La bala baila, la bala La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar Dice Esto sí que se va a poner bueno esta La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puedes disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Todo con abajo, todo mundo abajo Todo mundo abajo, todo mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ¡Que se oigan por esas palmas! La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puedes disparar Mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba una mano arriba, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. ¡Hagan una bulla! 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 Pachanga Venezuela también lo mueve con la pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, 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 esa vieja no se canta por su voz de mirar Parece que no le encanta, no le sigue a Marta en el rojo del putajo Ella quiere que la meta por la vieron charanga Charanga, 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 charanga 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 Música Yo nunca había bailado pero hoy en día me estoy llamado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se siente bueno cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día me estoy llamado con este ritmo de la charanca Pero me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se siente bueno cuando la bailan Charanca, en la costa la goza mucho con la charanca Pachanga, en la costa la goza mucho con la pachanga Charanca, en Colombia se goza mucho con la charanca Pachanga, y venezuela también la mueve con la pachanga Charanca, pachanga, pachanga Charanca, charanca, pachanga Pero mira, mira, mira que te digo no te casas porque puedo girar Parece que no te casas, no te llegas a verme en el ruido del mundajo Ella quiere que la pachanga porque vieron Charanca, 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 charanca Charanca, charanca, charanca Charanca, charanca, charanca Charanca, 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 charanca Charanca, 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 charanca Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Esto es para gozar, para bailar ¿Pero con quién? ¡Una abeja! Siempre invitado, no más igualado Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mandes Este es para bailar, este es para gozar ¿Pero con quién? Con la abeja Y vamos a dar saludos allá para los amigos Échale huilo, huilo en Peralta Gózalo Ya para Alejandro, Peralta también Zumba, zumba Porque si no zumba, no es abeja Échale arrancaremos Chocolate, chocolate, chocolate Ты lo jueves, tú lo mandes Chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mandes ¡Y eso! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! Mucha chita y alzarte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro ¡No, tú no! Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas gotas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas gotas pa' Miguel ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! ¡Ah! ¡Un coco! ¡Un coco! ¡Un coco rilo! Mucha chita y alzarte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas gotas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas gotas pa' Miguel ¡Qué bonitas! ¡Cumbia! ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés ¡Sabor! ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Claro! ¡Je je 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 je! Aje timbalero, baile conmigo este son Aje timbalero, esta es la cumbia del son Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbal Porque le fueron contando Ramita de Matimbal Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimbal ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbal Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimbal A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbal No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbal Que se vaya más atrás Ramita de Matimbal 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 Andale tío Vamos a bailar sabroso Impresionante Ramita de Matimbal Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés Ramita de Matimbal Ramita de Matimbal Ramita de Matimbal Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Cumbia Claro Para que tu la goces Con ritmo y sabor Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos bailando cumbia Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Nos vamos bailando cumbia Claro Ritmo Ya verás Si, 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 si Tano García y su grupo Tropical San Andrés Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque esté fea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Aunque no lo crea Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que me gasta no atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta no atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta no atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta no atrevida Donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba borracito por el rol La muchacha me sacaba borracito por el ron Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Ay mamita mía caramba Me pegó un dolor Ay mamita mía caramba Me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás Y este es el ritmo Y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos Hasta Vallecío Michoacán Pablito Pablito Si la tos Me sigue mamita Yo no sé qué hacer Si la tos Me sigue mamita Tráeme evaporo Si la negra Vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra Si la negra Vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un alere soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alere soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor candente Súdale Así, bonito, bonito, así Es sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Andale, andale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Andale, andale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega a los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Le presentamos Al chato más chato Naristote lesonaris Voy al superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos a bailar Mueves se me estaba pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, quiere la papa Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra, con ese traguito mamá si me canso Y mi novia le dijo a mi suegra, con ese traguito mamá si me canso Porque a mi novia le dijo a mi novia, con ese traguito mamá si me canso 10 años para enamorar, yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar, yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Cuando yo tire la pata, pobre me voy a morir, porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber, y yo pa' que dejo dinero, pa' que dejo dinero, pa' que dejo dinero, pa' que dejo dinero, mejor me voy a beber, mejor me voy a borrachar, yo me voy a beber. Uy, ya, 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 Música 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 Su, 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 con saborcito pulvo. Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela, de tanto querer matarle le pegué entre las cejas. Le tiré su fregadazo pero la moscabolo, pobrecita de mi abuela que golpazo se llevó. Charanguense. Charanguense. Charanguense abuela. Charanguense. Ay, caranguense. Su, 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 su. Jejeje. ¡Ajua! Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana. Sí, señor. Con cariño, su amigo el pulpo. Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela, de tanto querer matarle le pegué entre la muela. De ti es un fregadazo pero la mosca voló, pobrecita de mi abuela y a chimuela se quedó. Ay, mijito, me pegaste, me pegaste. Mejor seguimos bailando con el pulpo y su mosca ciega. La mosquita ya cansada se paró y descansó, pero como era ciega se resbaló y se cayó. Cayó dentro de un plato un caldo de camarón, pero como estaba gonda la mosca ciega y se ahogó. Finició, se murió, no sabía nadar. Su, 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 su. Ahí nos vemos, luego. No sé no se voy a pescar a la orilla de la mar. Se encontró una pintorera, dijo, me voy a alivianar. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo, hombre. Están perdiendo el negocio. Tú sabes que eso está barato. Hola amigo de Zapotalito, hombre y yo. Y pa' toda la gente bonita de Amadeo, Pinotema Nacional. ¿Cómo dice, compadre, tú, Hernández? Cinco por cinco, veinticinco. Tres por ocho, veinticuatro. Y los tres pesos que quieran, compadre. Ay, chavos, no me calo. Uy, 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 uy. Uy. Y Epes, el original conjunto para Azul. Adiós, Hernández. Que en paz descanse, compadre. Pero queda, Aquilino, Ángelo. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. ¡Huy! ¡Huy! ¡Hala! Si me da pero hala Los conoces nuevamente como ustedes La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Para ti María Isabel La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Para ti María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez Gózalo mi hermano Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopopo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.